No duerme tranquilo, preocupado por la seguridad de su familia. No dejes que tus sueños se vuelvan una pesadilla, déjalo en sus manos. ¿Le preocupa dejar su casa desatendida cuando sale de la ciudad? Tranquilo, la tecnología está en tus manos. Duerma, viaje y viva tranquilo. ¿Quieres vivir así de tranquilo? ¡Cómo me encantaría! Videlca, casa segura, familia segura.